Rescatando Tradiciones Caravilla, aquí está la gaita, la gaita del día Gocemos muchachos, comemos una caravilla Lole, lole, lola y la Qué bueno es amanecer Lole, lole, lola y la Escucharme Santa Rosa Lole, lole, lola y la Y tener una ocena Lole, lole, lola y la De gaitas para escoger Hacer gozas y que así, que así Solamente es no que no que no Esa vida tienes que vivir buscando la diversión Hacer gozas y que así, que así Solamente es no que no que no Esa vida tienes que vivir buscando la diversión Lole, lola y la Y tener una ocena Lole, lole, lola y la De gaitas para escoger Hacer gozas y que así, que así Solamente es no que no